De manera inédita, el Proyecto de Estado de Derecho en los Conflictos Armados clasificó la violencia armada causada por los cárteles de la droga en México como conflictos armados no internacionales en curso, una categoría que también se le asigna a conflictos como los registrados en Colombia, Siria o Myanmar. De acuerdo con los estándares del Comité Internacional de la Cruz Roja, dicha clasificación implica que, con base en los niveles de violencia y organización de los cárteles, en los enfrentamientos entre ellos, así como contra las fuerzas de seguridad del gobierno, se aplica el derecho internacional humanitario, además del derecho internacional de los derechos humanos. El Proyecto de Estado enfatiza en que la desclasificación de los choques armados contra el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, consideradas las dos organizaciones criminales transnacionales más poderosas y peligrosas en el país, está lejos de implicar una reducción en los índices de violencia o la cantidad de víctimas. Todos los detalles por ejecentral.com El Proyecto de Estado enfatiza en la parte de 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 la